¡Somos Dr. Knockout! David Rohr y Kazuma Onishi les van a anunciar directamente desde Japón quién es el ganador de este sorteo. A que la persona que quede seleccionada me estaré comunicando con esa persona directamente para hacerles saber cómo va a reclamar o cómo se lo va a enviar su pintura. Así que mucha, mucha suerte. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Nos somos Dr. Knockout! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias a todos por su apojo! ¡Also, big thanks to Liz Magojon for her artwork and for all the work she's done on promoting our music video! ¡Gracias! gracias gracias pero esto no queda allí y es que debido a esa gran acogida que tuvieron ustedes con el concurso vamos a tener un segundo lugar así que va a haber un segundo premio y para esta segunda persona voy a obsequiar un sketch original un dibujo a lápiz hecho por mí para este segundo puesto este segundo puesto no lo vamos a revelar hoy lo vamos a hacer la próxima semana así que si no fuiste el afortunado hoy todavía tienes más chance concursando esta próxima semana tienes todavía más oportunidad y el próximo domingo estaremos revelando el segundo lugar muchas gracias